Dentro de todo este debate, obviamente, mañana se aprobó el dictamen, mañana se trata en diputados. Y hay una profunda grieta también, una profunda división en la Argentina sobre esto. ¿Vos, Cintia, dijiste que esto era una cosa oportunista, un objetivo para tapar los problemas del gobierno? Sí, en realidad, Diego, es otro fracaso más, porque esto es un callejón sin salida. O sea, el gobierno, aunque ganen o pierdan, la verdad es que pierden en todo sentido. Porque, primero, con Victoria hace 15 años que venimos debatiendo este tema. ¿Esto qué quiere decir? Que no entendieron que el pueblo argentino le dice que no. Cada vez que se debatió, que se llevó al recinto, le dijimos que no. ¿Y ahora le dice que sí? Sí, pero ¿sabes qué? No, le va a decir que no y estoy segurísima. Vamos a ver, pero ¿de qué es que se vote? Pero, Cintia, ¿usted no cree que en diputados tienen los votos el oficialismo para sacar esto? Mira, primero, entre hoy y mañana pasan muchas cosas, sobre todo, vos fijate que muchas veces lo que dicen es un voto a conciencia. Y yo lo que sé es que muchas veces los diputados no saben exactamente lo que permite la ley. Por ejemplo, esta ley lo que te permite es que una chica de 17 años va al médico, siete meses y medio de embarazo, siete meses y medio, y le dice que ese embarazo fue sin su consentimiento y el médico le tiene que realizar un aborto, no le puede hacer una ecografía, no le puede hacer una ecografía, no le puede informar las consecuencias que dicen, sí, eso lo dice, por supuesto que lo dice la ley, bueno, y por supuesto tiene que realizarle el aborto. Pero además es mentira, yo no me da, mentimos es un problema. Por los causales, estás mintiendo, si vos sabés que la ley dice que hasta el noveno mes se puede abortar por las causales, lo dice la ley. A ver, no puede haber dos textos distintos, una de las dos tiene razón y la otra no. Hay uno solo, hay uno solo. Claro, yo lo que digo es que los diputados lean lo que van a firmar porque... Primero, el proyecto de ley, el proyecto del paso. No, pero es que quiero que sepas. El proyecto de ley, sí, yo lo sé. Sí, el proyecto de ley... Yo no sé por qué hace 15 años que venimos insistiendo y algún día la democracia nos va a reconocer el derecho. Esta es la democracia. Exactamente, la democracia se va a expresar. El proyecto de ley, primero, no se mete con los abortos que son legales en Argentina. Hay interrupciones del embarazo legales. Que se pueden hacer hasta el noveno mes. Déjame hablar. Primero, el noveno mes no es un aborto. ¿Ocho y medio? Médicamente, médicamente... No, tampoco. Pero lo permite la ley. Esa está en la semana número 12. Yo le pedo a los diputados que lo lean. No, por eso sí que lo lean. A ver, vos escuchamos. Déjenme, porque si no... El artículo... Nosotros tenemos en el Código Penal, sancionado hace casi 100 años y solo en un congreso de hombres, un artículo, que es el artículo 86, que lo que hace es permitir algunas causales. Una de esas causales es la causal de violación. Después del tercer mes, después del primer trimestre, médicamente no se considera aborto. Entonces nadie va a abortar a un bebé de siete meses y medio de gestación. A un embrión de siete meses y medio de gestación. No, pero estás dando el derecho. Y de nueve meses de gestación. Por ley no estás dando el derecho. No, no, pero sí ya no. Por eso. No sabías que... Que leamos el proyecto, porque si dejamos llevarnos por fanatismo religioso, tenemos un problemón. El problema es fanatismo religioso. Si el tuyo es un fanatismo religioso. Fanatismo religioso. Perdón, perdón, ¿sos directora del INADI? Ya mismo, pero perdón, esto es un acto de discriminación de la directora del INADI. ¿Qué es fanatismo religioso? ¿Qué me estás diciendo? Tiene una convicción y fanatismo. ¿Pero qué me estás diciendo? A ver, Julio, yo lo que... Ahora, yo soy una ciudadana y que sea cristiana, la verdad que vos me estás discriminando en este momento. Yo estoy discriminando. Yo pido la renuncia acá de la directora del INADI. ¿Cómo vas a estar diciendo que es un fanatismo religioso? Yo lo que estoy diciendo es que el Estado es laico. Un ministro de Salud dice que es un fenómeno. Yo lo que estoy diciendo es que el Estado es laico. Sí, por supuesto, que quede registrado, queda grabado, Cintia. No, no, no. Pero acabas de decir fanatismo religioso. Julio, te voy a contestar a vos. Uno puede tener convicciones religiosas, podemos tener convicciones religiosas cualquiera. De hecho, yo las tengo y yo también me identifico con él. Fui a una escuela católica, soy cristiana. Todos podemos tenerlas. Ahora, a la hora de legislar, tenemos que legislar acorde a derecho. Y uno de los derechos que además Argentina como país está obligado internacionalmente a reconocer es el derecho a la mujer de disponer sobre su cuerpo. Porque consigue... Si a la hora de legislar es tu opinión y no la mía. Un ADN es distinto. Si hay dos opiniones, la tuya y la mía, ¿por qué a la hora de legislar es la mía? Lo que te estoy diciendo es que uno es el derecho natural y el otro es el derecho positivo. Y yo a la hora de legislar estoy de acuerdo con el positivo. ¿Vos querés seguir el derecho natural? Seguilo. Yo creo que hay que seguir el derecho positivo. Y mañana va a haber diputados y diputadas que van a votar de acuerdo al derecho positivo. Y la verdad es que espero que sean la mayoría. ¿Y sabes por qué? Porque en este país, quienes defendemos la vida, defendemos todas las vidas, la vida de las mujeres... Vos estás hablando por una elite, porque si vos te fijás lo que piensa la gente de Formosa, si vos te fijás lo que piensa la gente de Solano, de Cuartel V, que no sé si sabes dónde quedan, pero quedan en el conurbano argentino. Me crié en Solano, Cintia, por eso. Tenés que salir un poco de la cancillería argentina donde trabajás y ir a ver qué es lo que pasa. Yo soy de Quilmes, la cañada que queda a 10 cuadras de Solano. Mirá, en Página 12, ayer decían, ¿qué piensan los famosos del aborto? ¿Qué es lo único que me faltó? ¿No estás pensando qué piensa el pueblo del aborto? No, solamente para... A ver, vamos a escucharla también a Victoria. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video